...con conocer la petición, esperamos que se forme la comisión, si ustedes consideren, con las que ustedes consideren unas seis personas, podamos pasar, dialogamos y nos muestran su nuevo petitorio para que podamos avanzar con sus peticiones. ¿Se armamos la comisión? Por favor, por supuesto. Y estamos para servirles. Compañeros, nos informa que por seguridad de todos también, por políticas de la Secretaría de Gobernación, solo va a entrar una comisión de seis compañeros, para que pueda haber un diálogo respetuoso. Vamos a pedir a todos que en esa muestra de unidad permanezcan en este lugar, con esa consigna. Queremos ser escuchados, queremos ser escuchados, queremos ser escuchados, queremos ser escuchados. Debemos decirles, compañeras, a los funcionarios y a los compañeros de seguridad pública, que en reiteradas ocasiones la base trabajadora ha presentado solicitudes para que se nos reciba.